El café, la tercera bebida más consumida a nivel mundial, además de su importancia económica, social y cultural, tiene varios efectos positivos en nuestra salud. Entre estos, destaca su capacidad de activar un estado de alerta mental, así como sus beneficios en la prevención de la diabetes, el síndrome metabólico y enfermedades neurológicas como el Parkinson, además de contribuir favorablemente en la salud del hígado. Estas propiedades se atribuyen principalmente a su contenido de antioxidantes como los compuestos fenólicos, la cafeína y las melanoidinas. No obstante, ¿sabías que el simple hecho de agregar crema o leche a tu café podría afectar su contenido de antioxidantes? Varios estudios han demostrado que en el café latte y el macchiato, que son preparados con leche y espuma de leche, se ven afectados los compuestos fenólicos y su capacidad antioxidante. Asimismo, algunos investigadores e investigadoras sugieren que los complejos que se forman entre las proteínas de la leche y los antioxidantes del café pueden disminuir la absorción de estos últimos, aunque otros autores y autoras mencionan que no hay un efecto negativo. Con información de Eric Paul Gutiérrez Grijalva, Cátedras Conacyt-CIAD, Alexis Emus Medina, Facultad de Medicina Veterinaria y Sotecnia de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Laura Araceli Contreras Angulo y José Basilio Heredia, del Laboratorio de Alimentos Funcionales y Nutracéuticos del CIAD.